La novia de alias El Indio, ella es Sara Builes, la modelo paisa que según las autoridades fue pieza clave para la captura del señalado narcotraficante en Brasil. ¿Cómo fue el seguimiento a la pareja? En minutos los detalles. Civiles en peligro, cientos de habitantes del norte del Cauca deben pasar cerca de estos cilindros que estarían cargados de explosivos. El ejército llegó a la zona para verificar si se trata de bombas. Tenemos lo último en vivo. Duro castigo. A 45 años de cárcel fue condenado un sacerdote que asesinó a una mujer con quien sostenía una relación sentimental. El religioso asegura que es inocente. Tenemos los detalles. Medidas contra la escasez. Miles de venezolanos hacen mercado en Miami para abastecer a sus familias en Caracas. Les envían desde papel higiénico hasta enlatados. Los indígenas del Cauca le hicieron calle de honor al pibe Valderrama y los del Putumayo le hicieron rezos al Consejo de Estado. Las historias en Código Caracol. En deportes, Operación Messi. La prensa busca al 10 de Argentina. Será titular el viernes frente a Colombia. Estamos en vivo desde Buenos Aires. Toda la eliminatoria este viernes por el Gol Caracol. El show Caracol Hollywood está conmocionado por el intento de suicidio de la hija de Michael Jackson. Tenemos los mensajes que demuestran lo deprimida que andaba la joven. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas.